Y en nuestro segundo día, Daniela Polanco nos habla de otro de los logros y un reconocimiento más a nuestro querido compañero Rafael Pineda. Veamos. Esta tarde, el vocero del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Peter Ballon, le entregó una proclama a Rafael Pineda reconociendo su carrera periodística. Los concejales Víctor Robles y José Rivera motivaron la entrega de dicho reconocimiento. Nosotros como latinos representantes, este día anunciamos oficialmente como el día dando honor a Rafael Pineda. Es un buen ejemplo dentro de su profesión y a través de su contribución. Si nosotros o yo estoy aquí como oficial electo, le debo mucho a su manera de comportarse y de informar a nuestra comunidad. Un pueblo bien informado es un pueblo que puede eventualmente lograr el poder político y económico que nos merecemos. El periódico Hoy, la agencia EFE y Noticias 1380 aprovecharon para hablar con Rafael. Si a este guajiro, que es como me he considerado siempre, hace 34 años atrás, estando en un pequeño pueblo donde nací en Cuba, en Baracoa, me hubiesen dicho en aquel entonces que con el transcurrir de los años en la ciudad de Nueva York, en el City Hall de la capital del mundo, un grupo de personas distinguidas como quienes lo han hecho hoy, me iban a hacer a mí el recipiente de un homenaje de esta naturaleza. No les niego que me hubiese reído en la cara de quien me lo hubiese dicho. Mañana Rafael recibirá el máximo galardón de los premios Globo. Felicidades, Rafael. Felicidades, reconocimiento muy, muy merecido. Y por supuesto todos nosotros, nos sentimos muy orgullosos de ti. Uno de nuestros directores que dijo, ahí va el presidente Pineda. Déjame aprovechar y desde aquí, tanto al concejal Rivera como a Robles, de todo corazón, un millón de gracias. La distinción fue tremenda y lo recibí con orgullo más grande todavía. ¿Y mañana? Mañana queda hora, mañana queda hora la entrega de los premios Globo. Este es el año, Rafael. ¿Tú crees que este es mi año? El año de los agitariados. Muy bien y muy merecido además. Bueno, ¿te parece bien si después de todo esto nos vamos a finalizar en Noticiero? Vamos a hablar de un tema... Sobre todo con la historia de perrito. Un tema que te guste a ti. Se trata de un perrito Terry llamado Ollie.